A lo largo de todo este recorrido, hemos visto cómo convertir los problemas en oportunidades y las ideas en emprendimientos, teniendo en cuenta aspectos técnicos, sociales y de alineación con las entidades territoriales y nacionales, vinculando distintos actores y aportando los recursos humanos, técnicos y financieros para la implementación exitosa de una iniciativa climática. Es hora de conseguir las fuentes de recursos idóneas para lograr ese cierre financiero del que hablamos anteriormente. Existen muchas fuentes que podrán ayudarnos a financiar nuestra iniciativa. Están clasificadas por su origen, nacionales e internacionales y su naturaleza, públicas y privadas. Cada fuente es diferente y financiará las iniciativas cuyos objetivos, grado de madurez y naturaleza del proponente estén alineadas con su misión y alcance institucional. Algunas se dedican exclusivamente a financiar proyectos de mitigación o adaptación y otras se enfocan en etapas específicas de los proyectos, como preinversión, desarrollo, implementación o escalamiento. Existe una guía que nos permite identificar y evaluar las fuentes de financiación más pertinentes, según el tipo de acciones que vamos a realizar, el plan de implementación y a la fase en la que ésta se encuentra. Al tener mayor claridad sobre quiénes podría interesarse en nuestra iniciativa y en las fases que podrían vincularse, sabremos sus requerimientos y los compromisos que debemos adquirir frente a ellos. En la página web de Finanzas del Clima del DNP, podremos encontrar un directorio de financiamiento con toda la información sobre las posibles fuentes que nos permitirán llevar nuestra idea a la acción y una caja de herramientas creada para fortalecer nuestro conocimiento frente a la estructuración de proyectos climáticos. Ya nos queda solo un último paso. En este daremos un vistazo al futuro para garantizar el impacto de nuestra iniciativa.